Música Contemplo el lago San Roque, majestuoso como en sueños Desde el cajón y autopista, viniendo de Malagueño Contemplo el lago San Roque, majestuoso como en sueños Música Peregrinando la senda en el cerro de la cruz Puedo llegar a la cima y hallar la paz de Jesús Peregrinando la senda en el cerro de la cruz Música Casi como si volando, si me subo a la Erosillas Veo un paisaje precioso, todo el valle de Punillas Casi como si volando, si me subo a la Erosillas Chacarera cordobesa, para Villa Carlos Paz Desde el paredón del dique, la colenovia verás Chacarera cordobesa, para Villa Carlos Paz El fantasio y playas de oro, balneario que siento míos Tortuguitas, las cascadas, la toma, la olla, sol y río El fantasio y playas de oro, balneario que siento míos Música Saldrá puntual cada hora, desde su casa el cucú Para la foto en familia, el flash destella su luz Saldrá puntual cada hora, desde su casa el cucú Teatonal teatro artesanos, bares, boliches y estrellas Si paseo por las noches, en esta ciudad tan bella Teatonal teatro artesanos, bares, boliches y estrellas Chacarera cordobesa, para Villa Carlos Paz La perla de nuestras sierras, venite un día y verás Chacarera cordobesa, para Villa Carlos Paz La perla de nuestras sierras, venite un día y verás